Marcando las directrices Yo les digo en mis canciones Que vivan nuestras raíces Nuestras ondas tradiciones Nuestras ondas tradiciones Digamos con alegría La Virgen de la Fuerza Santa Viene en nuestra compañía Y el decirlo bien me encanta Me diré de corazón Que María de la Fuerza Santa Nos colme de bendición Nos colme de bendición Digamos con alegría La Virgen de la Fuerza Santa Para nuestra compañía Con cariño lo sentenció Pues terminó mi poesía Guardemos ahora silencio Porque nace ya el Mesías Porque nace ya el Mesías Digamos con alegría La Virgen de la Fuerza Santa Viene en nuestra compañía La Virgen de la Fuerza Santa